¿Qué dices, güey? Pues es que uno no sabe a partir de qué momento se empieza a grabar. A mí ya me ha pasado. Aquí dice que ya está en vivo. Ok, pues entonces ya está en vivo. Entonces, a ver. Bueno, pues, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. El día de hoy nos acompaña en el coloquio de orientación matemática Rodrigo Robles Montero. Rodrigo Robles es un compañero que trabaja con Guillermo Siendra en la Facultad de Ciencias y se dedica a cuestiones relacionadas con la geometría, con la variable compleja. Y el día de hoy nos va a platicar de la matemática de los espacios bidimensionales decodificada con variable compleja. Entonces los vamos a dejar con Rodrigo en esta plática que va a tener un sabor geométrico. Les recordamos que si quieren preguntar vamos a estar al pendiente de los chats en las páginas del coloquio de Ciencias TV. Y si quisieran participar, pues pueden mandarnos un inbox para darles el link a la reunión. Recuerden que ya no lo hacemos público después de que sufrimos ahí un intento de boicot en una de las sesiones. Y bueno, pues le damos las gracias aquí a Rodrigo y comenzamos. Bueno, antes que nada, dejen comparto la pantalla. Bueno, yo creo que ya voy a empezar. ¿Sí se oye? Sí, yo sí te oigo los demás. Bueno, entonces yo creo que ya voy a empezar. Bueno, el título de la plática, como podrán ver, es un poco, bueno, no un poco, sino bastante ambicioso. En realidad es una interpretación, es un sentimiento, ¿sale? Que tiene que ver con que, bueno, pues es como un sentimiento propio a partir de los años que he estado trabajando con la variable compleja, ¿no? Por supuesto, esto no llegó así como después del primer dos semestres de variable compleja, sino con los años, cuando yo empecé a sentir que justamente la matemática de los espacios de dimensión 2, dicho de mejor modo, de las variedades de dimensión 2 suaves, o aún dicho mejor, de superficies de rimal, básicamente están codificadas por la variable compleja de muchos modos, ¿no? Entonces, el título de la plática es bastante ambicioso, sin embargo, la plática es mucho, mucho más limitada, ¿no? O sea, esta es una plática que en realidad había preparado, ya estaba lista, es una plática que luego le he dado a gentes que son artistas y que están interesados en matemáticas, ¿no? Es, en particular, la he dado a un grupo de personas con la que he estado trabajando, o hemos estado trabajando en mi grupo de trabajo desde hace algunos años, ¿no? Pero creo que vale la pena bastante echarle un ojo, ¿no? Por supuesto voy a decir muchas más cosas, voy a tratar de que sea una plática para todos. Me dijeron que es para estudiantes de los primeros semestres, y sobre todo para ver qué es lo que quieren tomar o hacia dónde se quieren dirigir, ¿no? Eso en particular para matemáticos, pero también estoy pensando dar la plática para gente que no sea matemática, si le interesa. Variable compleja, como algunos de ustedes sabrán, es una materia obligatoria para matemáticos y físicos, ¿sale? Entonces, tal vez, si ya la llevaron, pues tal vez les pueda parecer aburrida, sobre todo en la primera parte. Y pues a los demás les dé un, no sé, pues, que les dé cierto conocimiento de qué es lo que van a llevar, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es, voy a hablar básicamente de las funciones que se ven en variable compleja, ¿sale? En el curso de variable compleja, el primer curso de variable compleja que es obligatorio, por lo regular uno trae muy apretado el tiempo, uno nada más tiene cinco semanas, digo, cinco horas a la semana, ¿sale? Siendo tres de esas horas dedicadas al profesor, y es una materia que tiene mucho, mucho material, ¿no? Entonces, por lo regular, las funciones se suelen ver bastante rápido, ¿sale? Y ahí es donde uno empieza a sentir cómo es que se empieza a codificar la matemática de los espacios de dimensión 2, ¿no? Entonces, voy a empezar con una introducción para todos. No sé, no sé cómo estén todos debidos a la pandemia, ¿no? Entonces, voy a dar una introducción muy elemental y de ahí me voy a seguir, ¿no? Entonces, pues nada, entonces, funciones. Entonces, lo que voy a hacer básicamente en la plática, aunque voy a decir más cosas, básicamente voy a ver funciones de variable compleja en variable compleja, ¿sale? Y entonces, las funciones están definidas entre conjuntos, ¿sale? Lo único que voy a necesitar es que un conjunto lo pueden pensar como una colección de objetos, sea lo que sea que eso quiera decir, ¿sale? Y una función lo que va a hacer es que va a transformar un cierto conjunto X en algún subconjunto de un conjunto Y, ¿sale? Y un conjunto X en un conjunto Y, sino que aparte lo hace de manera muy especial, ¿sale? Cada vez que me tomo un elemento del conjunto X, lo transforma nada más en un elemento del conjunto Y, ¿sale? Eso es lo que siempre aprendemos como en el primer semestre, ¿sale? A un elemento X no lo puedo transformar en dos elementos distintos, porque entonces ya no sería función. Es una propiedad fundamental de la definición de función, que justamente lo que hace es quitar ambigüedad en la transformación. Y eso es uno de los conceptos elementales que se usan para estudiar transformaciones, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay un ejemplo muy elemental, ¿no? Tengo en el lado izquierdo unos países, en el lado derecho continentes, y la función es cuando un país del conjunto izquierdo es, pertenece a algún continente, ¿no? Entonces, esta es una función muy elemental. España pertenece a Europa, pero España no pertenece a otro continente que no sea Europa, ¿no? China pertenece a Asia, México a América, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esta es una función muy elemental, ¿sale? No vamos a estar trabajando con conjuntos en general, sino con números complejos. Y nada más para recordar el contexto un poquito, ¿sale? Tenemos a los números naturales, que básicamente se usan para contar cosas, el 1, 2, 3, 4, así. Estos números naturales son un subconjunto de los enteros, los enteros ya incluyen los números negativos, ¿sale? Que uno puede pensar como adeudos o cosas así, ¿sale? Y ese es un subconjunto de los números racionales, ¿no? Y los números racionales ya incluyen partes, ¿sale? Incluyen partes iguales, ¿sale? Una vez que yo me tomo una unidad, yo la puedo dividir en el número de partes que yo quiera, siempre y cuando sean iguales, ¿no? Entonces, estos números son muy conocidos por todos, ¿sale? Hay dos operaciones que se relacionan con ellos, la suma y la multiplicación, que tienen ciertas propiedades, dependiendo de qué conjunto tenemos o estemos hablando, cada una tiene distintas propiedades, ¿sale? Los racionales son los que más propiedades tienen, como bien saben, forman un campo, ¿no? Su suma y su producto son asociativos, son conmutativos, tienen inversos bajo la suma, digo, tienen elemento neutro bajo la suma y la multiplicación y a la vez tienen inversos bajo la suma y la multiplicación, ¿no? Y después de los racionales están los números reales, ¿no? Entonces, los números reales es una discusión que ya lleva un tiempo en la matemática, ¿sale? Los griegos que ya trabajaban y hacían geometría, ¿sale? Y también hacían aritmética, pues lo que querían hacer era asignar un sistema de números a una recta sin grosor, ¿no? Querían poder hacer matemáticas de un lado para el otro, de los números hacia la geometría y de la geometría hacia los números, ¿no? Y entonces ellos pensaban que con los números racionales era suficiente llenar una recta, ¿no? Parece ser que, ¿cómo se llama? Los pitagóricos, uno de los pitagóricos se dio cuenta que no. Tal vez algunos de ustedes lo hayan visto en cálculo uno, ¿sale? Vio que la raíz de dos justamente no era un número racional, etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, lo real es este conjunto de números por lo regular se expresa como a punto a uno, a dos, a tres, a cuatro, etcétera, donde este a es un entero y a es un dígito del uno al nueve. Esta notación de punto a uno, a dos, a tres, a cuatro, si bien recuerdan, lo único que significa es que es este a más a uno entre diez más a dos entre diez al cuadrado más a tres entre diez al cubo, etcétera, ¿sale? Entonces, estos son los números reales dependiendo del curso que hayan llevado en cálculo o en álgebra o tal vez en ninguno, ¿sale? O tal vez sí. Pudieron probar que este conjunto de números justamente coincide o se puede ver como uno a uno con una recta sin grosor que no tiene huecos, ¿no? En el caso de los números racionales, cuando yo veo estos números reales, ¿sale? Siempre que tengan una cola periódica voy a tener un número racional y siempre que tengo una cola que no sea periódica voy a tener un número racional, ¿no? Si llevar un cálculo uno, se sabe que hay más números irracionales que números racionales. El infinito es distinto, ¿sale? El infinito de los racionales es alef cero y el infinito de los irracionales es alef uno, ¿sale? Esta es una buena idea para sentir qué es lo que está sucediendo. Si yo quiero asignarle un número real de esta forma, apunto a uno, a dos, etcétera, a un punto de la recta como este punto que está aquí, yo lo que hago es separo el segmento que está en este caso entre tres y cuatro, lo separo entre diez, veo en dónde queda el punto, lo vuelvo a separar, en este caso el segmento que encierra el punto que está entre tres punto ocho y tres punto nueve y lo separo en diez y así. Hago este proceso de manera indefinida, puede que en algún momento le pegue a alguno de los lados o puede que no. Por supuesto, el hecho de que esté dividiendo entre diez no es importante, el chiste es el proceso infinito que estoy haciendo. ¿Vale? Bueno, entonces, esos son los números reales, salen, nada más estoy recordando rápidamente y lo que voy a hacer es trabajar con números complejos, ¿no? Entonces voy a dar una introducción muy breve de estos números, ¿no? Entonces, bueno, todo el mundo ha visto desde la prepa, yo aquí tengo un polinomio de grado dos, ¿no? Esto es ax cuadrada más bx más c, la x se piensa como una variable, a, b, c son números reales, ¿no? Entonces, por la prepa ya saben que esto es un polinomio de grado dos, ¿no? También es que es una cúbica, ¿sale? ¿Y entonces qué? Y entonces yo quiero resolver esta ecuación, todo este polinomio lo igualo a cero y me pregunto cuáles son los valores x reales que cumplen esta ecuación, ¿sale? Y entonces, ¿qué? Bueno, este ax cuadrada más bx más c, como todo el mundo sabe, son parábolas que abren hacia arriba o hacia abajo, dependiendo si la a es mayor o menor a cero, ¿no? Y pues como todo el mundo sabe, las raíces de esta ecuación es, se dan por la chicharronera, ¿no? Entonces, x es igual a menos b más menos la raíz de b cuadrada menos 4ac entre 2a, ¿sale? Y entonces, ¿qué sucede? Entonces, si yo estoy viendo cómo resolver esta ecuación, ax cuadrada más bx más c igual a cero, ¿sale? Y me fijo que eso es en realidad ver cuando estas parábolas que abren hacia arriba o hacia abajo intersecan el eje x, ¿sale? Entonces, y lo comparo con la chicharronera, todo tiene bastante sentido, ¿por qué? Porque este número de aquí, ¿sale? Me puede soltar o dos números o un número o se puede indeterminar, ¿sale? Por ejemplo, en el caso que yo tengo la parábola azul, ¿sale? En este caso tengo dos raíces y cuando veo su chicharronera asociada a su ecuación, lo que va a suceder es que b cuadrada menos 4ac es mayor a cero. Esto permite que hay más menos dos raíces y entonces en realidad hay dos raíces de la ecuación cuadrática. Si b cuadrada menos 4ac es igual a cero, entonces tengo el caso de la parábola roja y entonces este número se hace cero y lo único que sucede es que nada más la chicharronera me da un número, lo cual es equivalente a que la parábola nada más tiene una raíz, ¿sale? Y en el caso que b cuadrada menos 4ac es menor a cero, esta ecuación no tiene sentido, ¿sale? Porque la raíz de un número, ¿sale? La raíz de 4 son aquellos números tal que al multiplicar por ellos mismos les da ese número, ¿no? Entonces la raíz de 4 es 2y menos 2 y entonces hablar de la raíz de un número negativo no tiene sentido, ¿sale? Porque multiplicar un número por sí mismo en los números reales siempre es positivo o es cero y entonces cuando yo tengo una parábola que no toca el eje x pues la raíz se hace negativa y entonces la chicharronera la información que está soltando coincide totalmente con lo que está pasando geométricamente en el plano cuando veo la parábola, ¿sale? Bueno, entonces ahí no hay problema. ¿Cuándo sí hay problema? ¿sale? En la Edad Media uno de los problemas comunes de la gente que hacía esto era buscar raíces de polinomios y hubo todo un show para encontrar las raíces de polinomios de grado 3 y polinomios de grado 4, ¿no? Como bien saben no hay fórmulas para polinomios de grado 5 para arriba. Bueno, entonces para los polinomios de grado 3 esto por lo regular se ve en superior 2 cualquier polinomio de grado 3 se puede reducir a un polinomio de esta forma x al cubo igual a 3px más 2q ¿sale? Y entonces resolver encontrar las raíces de un polinomio de grado 3 equivale a resolver esta ecuación ¿sale? Esta ecuación del lado izquierdo yo tengo una cubo una cúbica x cúbica y del lado derecho 3px más 2q es una recta ¿sale? Entonces aquí está punteada una recta y estoy buscando el punto de intersección entonces esta recta se puede intersecar con esta cúbica en una dos o tres puntos al contrario del caso de grado 2 aquí puede que yo no tenga raíces pero en este caso en el caso de los polinomios de grado 3 siempre tengo al menos una raíz ¿sale? Y entonces bueno hay toda una historia que pueden checar ahí es bastante interesante es todo un chisme ese pero bueno hay una fórmula ¿sale? para los polinomios de grado 3 que se ve en superior 2 es esta fórmula es un poquito más complicada ¿sale? tampoco es tan complicada pero sí es un poquito más engorroso ¿no? tiene esas cuatro raíces bueno ¿y entonces qué? entonces Bombelli en su libro La Algebra o no sé cómo se diga ve este polinomio x cúbica igual a 15x más 4 es un polinomio bastante simple si ven si x es igual a 4 sin ningún problema satisface este x igual a 4 satisface esta ecuación ¿sale? y lo que hace Bombelli es que aplica la fórmula de los polinomios de grado 3 para encontrar raíces a este polinomio y lo que resulta es que le da estas dos raíces negativas la raíz de menos 121 ¿sale? y entonces pues dice ¿qué diablos está pasando? ¿no? o sea porque si la raíz por la cual paso es 4 es real cuando yo veo la fórmula de grado 3 me dan estas raíces negativas ¿no? y entonces lo que supone es bueno voy a suponer que existe la raíz de menos 1 entonces la raíz de menos 1 es igual ahí que sí quién sabe ¿no? él no sabe qué es pero lo va a echar a andar ¿no? hay una discusión ahí bastante fuerte al parecer o al menos eso dicen los historiadores en la cual la gente criticaba esta ahí ¿no? aquí Leignitz que era un gran pensador de esa época decía que era ese anfibio entre la existencia y no existencia pero bueno Bombeli se quita de todo eso y dice bueno yo voy a operar voy a suponer que la raíz de menos 1 es sí ¿sale? y voy a suponer que puedo operar para este para este caso en particular voy a suponer que existen números a y b ¿sale? tal que a más y b al cubo es igual a 2 más 11 y ¿sale? aquí ya supuso que la raíz de menos 1 es igual a y y entonces esta expresión de en medio la cambia por la del lado derecho ¿sale? y entonces para poder hacer esto lo que hizo Bombeli fue pensar fue pensar en que puedo operar con estos nuevos números que involucran al y voy a Bombeli definió estos números a más y b donde a es un número real b es un número real y es la raíz de menos 1 y entonces supone que los puede sumar de una manera algebraica bastante normal parece ser ¿no? como entrada por entrada más o menos ¿no? la parte que no tiene el y lo suma con ella misma la parte que tiene el y la suma con ella misma y luego los multiplica y para multiplicar a más y b con c más y d ¿sale? supone que i cuadrada es igual a menos 1 y la multiplicación la hace como si estuviera multiplicando prácticamente números reales ¿no? o sea está asociando está distribuyendo etcétera ¿no? está conmutando ¿sale? y entonces cuando multiplica le llega a esto ¿sale? en el caso de la suma visualmente simbólicamente pues se ve un poco natural está sumando algo así como entrada con entrada pero en el caso de la multiplicación de golpe pues no no se ve nada ¿no? pero él supone que puede operar con los números complejos y una vez que supone eso ya puede encontrar el a y b tal que a más y b al cubo le da 2 más 11 y y entonces todo todo jala la fórmula de grado 3 jala y encuentra que la raíz cuando calcula todo esto que tiene aquí que la raíz es 4 ¿no? bueno y entonces que entonces después pasan muchos años la gente al parecer o hasta donde yo estoy enterado la gente empieza a usar los números complejos bueno no la gente ¿verdad? unos cuantos matemáticos unas cuantas personas que hacen esto ¿sale? pero la verdad es que lo ven feo ¿no? o sea ven feo porque nadie sabe qué diablos es este y cuadrada igual a menos 1 ¿no? o y igual a raíz de menos 1 y entonces después de 250 años muchos años después ¿sale? más o menos simultáneamente a Bessel Argan y Gauss se les ocurre la idea de poner estos números complejos ¿sale? en el plan y entonces este a más y b lo que hacen es este a por ejemplo aquí tengo 3 más 4 y lo llaman la parte real lo ponen en el eje de las x en el eje horizontal y el y b lo ponen en el eje vertical que lo llaman eje imaginario ¿no? y entonces resulta que resulta que la suma cuando yo veo los números complejos la suma de dos números complejos coincide con la suma vectorial de vectores en R2 es bastante natural pero no nada más eso sale ahora algo mucho mucho más importante ¿no? que es bueno no mucho más importante es algo bastante importante resulta que la multiplicación compleja ya tiene una información geométrica esta multiplicación compleja que yo tengo aquí que no dice nada al menos de primer vista cuando yo la paso a información de variable compleja cuando digo cuando la paso al plano sale cuando yo veo a Z1 y a Z2 como números en el plano que tienen ángulos Z1 y Z2 y normas R1 y R2 como vectores la multiplicación compleja Z1 por Z2 es multiplicar la norma de los vectores de Z1 y Z2 es decir R1 por R2 y sumar los ángulos ¿sale? esta multiplicación tiene una interpretación geométrica que es esto que no tienen los vectores en R2 ¿sale? y esto lo va a cambiar todo ¿sale? entonces los números complejos con la suma y la multiplicación tienen un montón de propiedades las mismas que les dije para los campos y entonces resulta que es un campo los números complejos es un campo que no es no se puede ordenar o al menos no en el sentido de R se puede ordenar con el orden lexicográfico pero no tiene mucho sentido ¿sale? entonces el plano complejo los números complejos es un campo que no está ordenado así es como se suele pensar ¿sale? y entonces ¿qué? entonces voy a hacer algo que se suele hacer en variable compleja no tanto en álgebra superior que es darle una nueva anotación ¿sale? en coordenadas polares un número un punto en el plano yo lo puedo ver como ¿qué? como R por coseno de teta coma seno de teta en números complejos lo puedo ver como R que multiplica coseno de teta más i seno de teta ¿sale? entonces voy a introducir esta anotación que es e a la i teta ¿sale? y la forma de definir este e a la i teta es simplemente pensar en la serie de la exponencial real de la función exponencial real y aplicárselo a i teta ¿sale? con la suma y multiplicación de números complejos y les va a dar una serie hay que ver que esa serie converja para que la definición esté bien ¿sale? y pues por supuesto si va a converger usando que i cuadrada es igual a menos uno justamente esa serie se va a separar en dos partes una que va hacia coseno de teta y otra que va hacia i seno de teta y entonces cuando yo tengo esta anotación exponencial de un número complejo que me está dando la información polar del número complejo sale y yo multiplico los dos números z1 por z2 que es r1 por e a la i teta 1 por r2 por e a la i teta 2 aquí simbólicamente sale inmediatamente la información geométrica que tenía multiplico los módulos o las normas de los números complejos y sumo los ángulos vale bueno entonces esos son los números complejos y entonces ahora sí vamos a hablar un poquito de funciones de variable compleja no entonces les platiqué que era una función sale entonces voy a ver funciones del conjunto de números complejos al conjunto de números complejos sale cuál es el problema aquí el problema es que no podemos graficar sale acuérdense que la gráfica de una función que va de un conjunto x a un conjunto y son las parejas ordenadas x coma f de x entonces aquí si yo quiero ver la gráfica de la función la gráfica de una función de variable compleja vive en c2 y como cada c es un plano eso básicamente es que la gráfica de una función de variable compleja está en r4 sale y entonces que entonces yo no puedo graficarla sale básicamente somos seres de dimensión 3 al menos a nuestra en nuestro contexto entonces que es lo que se hace para visualizar estas funciones pues se se ocupan varias herramientas voy a ver las más básicas voy a ver básicamente tres y las más usadas es ver imagen e imagen inversa y otra más adelante que se llama superficie modular entonces que es lo que voy a hacer aquí tengo una función entonces que es lo que tengo aquí tengo estas tres figuras lo que voy a hacer es ver la imagen no entonces en este caso lo que tengo básicamente es una homotecia y una rotación no lo que hago es expando desde el origen estas figuras que tengo aquí y luego roto parece ser que está rotando 90 grados no o no 45 grados no sé sale y entonces que entonces esta es una forma de visualizar de tratar de entender qué es lo que está pasando con las funciones de variable compleja me tomo unos conjuntos les aplico la función y veo en qué se transforma la otra forma básicamente está aquí es como si yo viera ahora el lado derecho el plano w sale y me pregunto de dónde vienen de cuáles son las figuras en el dominio tal que al aplicarle la función me dan estas figuras negras esa básicamente es la técnica que se usa para visualizar las funciones de variable compleja ver la imagen directa y la imagen inversa ¿vale? conjuntos abiertos nada más lo voy a platicar rápidamente para todos los que hayan visto cálculo pues ya básicamente intuitivamente un abierto en el plano ¿sale? es aquello que tenga dimensión carnita de dimensión dos y que no tenga la frontera por supuesto esa no es la definición la definición de un abierto de u es un conjunto abierto si solamente si para cualquier punto que yo me tome dentro de u yo puedo encontrar una bola de radio épsilon que está totalmente contenida dentro de u ¿sale? para los que ya hayan llevado topología por supuesto en realidad esto todavía se puede llevar mucho más allá ¿sale? a la definición de espacio topológico pero bueno eso es suficiente ¿sale? y bueno entonces vamos a ver funciones no cualquier función de variable compleja en realidad vamos a ver funciones de variable compleja que son derivables y pasa lo mismo que en cálculo son funciones continuas ¿no? entonces aquí simplemente una función es continua ¿sale? la función f es continua en x si puntos cercanos a f de x vienen de puntos cercanos a x ¿sale? la definición topológica de esto es para cualquier abierto b que yo me tome que contenga f de x yo puedo encontrar un abierto u tal que al aplicarle la función f al abierto u cae en f de u que está contenido en b ¿sale? esa es la definición formal en topología ¿sale? bueno y entonces ¿qué? entonces ahora sí vamos a empezar a hablar de las funciones ¿no? entonces vamos a ver funciones solomorfas a las funciones derivables de variable compleja por lo regular se le llaman funciones solomorfas o también funciones analíticas ¿sale? ahora estas funciones derivables de variable compleja estas funciones solomorfas siempre que la derivada no sea cero siempre son conformes eso es una propiedad geométrica si yo me tomo estas dos curvas ¿sale? la curva negra y la punteada se cruzan en un punto q y tienen un ángulo phi entre ellas le aplico la función holomorfa que es derivable ¿sale? y pues las curvas se transforman en dos nuevas curvas pero si la función es holomorfa si la función es derivable el ángulo se mantiene incluyendo la orientación ¿sale? la orientación se mantiene eso es importante siempre y cuando la derivada sea distinto de cero también otra forma de decirlo es que yo me tomo círculos muy chiquitos y son transformados en discos muy chiquitos esos discos pueden girar pueden hacerse más chiquitos o más grandes otra forma de decirlo es que la mejor aproximación lineal que es la derivada de la función ¿sale? es justamente una transformación lineal del plano en el plano que manda círculos en círculos ¿sale? y bueno ya que de aquí dice analítico lo voy a comentar rápidamente las funciones de variable compleja son muy muy especiales no son como las de cálculo ¿no? tienen muchas más propiedades una función de variable compleja que es holomorfa que es derivable una vez es derivable dos veces es derivable tres veces es derivable una infinidad de veces eso no pasa en las funciones reales y la cosa no queda ahí sino que aparte si ustedes le calculan su serie de potencias la serie de potencias coincide con la función al menos en un en una vecindad ¿sale? es decir la función es analítica eso tampoco pasa con las funciones de funciones reales con las funciones de números reales ¿sale? en cálculo real ustedes pueden tener funciones que son infinitamente derivables y pueden no coincidir con su serie de potencias que las aproximan es decir no tienen por qué ser analíticas en variable compleja con que sea derivable la función es analítica bueno entonces vamos a ver tantita mate ¿sale? entonces vamos a empezar a ver las funciones ¿sale? entonces aquí tengo la función una función muy elemental es zeta cuadrada ¿sale? si zeta es en su forma polar lo veo como el número que está en el plano que tiene norma r y ángulo teta o en coordenadas euclidianas como x más y y entonces zeta cuadrada es simplemente el módulo del vector la norma del vector al cuadrado r cuadrada y los ángulos como se suman dado que estoy multiplicando dos números complejos es dos teta si veo su expresión en coordenadas euclidianas pues no tiene tanto sentido al menos en esto que voy a ver ahorita de aquí ¿sale? entonces ¿qué es lo que voy a hacer? me voy a tomar este abanico ¿sale? aquí está el cero aquí está el uno me tomo un abanico ¿sale? que está dado por coordenadas polares tiene arcos arcos de círculo y tiene rayos y le aplico la zeta cuadrada y entonces lo que va a suceder es que la norma de todos estos puntos que están en el abanico son multiplicados por ellos mismos y el ángulo se duplica entonces el abanico se hace más grande y se abre a dos teta ¿sale? eso es lo que está haciendo la zeta cuadrada ¿vale? y aquí ¿qué es lo que tengo? esta es la otra técnica que les dije que íbamos a hacer que es ver la imagen inversa ¿sale? entonces ahora lo que voy a hacer aquí es me fijo en la cuadrícula en el plano W y la pregunta es ¿de dónde viene? ¿sale? y entonces ¿qué? entonces lo que tengo que hacer aquí es a la hora de fijarme en la cuadrícula pues dependiendo de si la recta es vertical o U horizontal ¿sale? pues una de las coordenadas la coordenada U o la coordenada B es constante y entonces aquí sí me sirve la otra regla la regla euclidiana me estoy preguntando cuando X cuadrada menos Y cuadrada es constante y cuando 2XY es constante pero estas estas dos de aquí son justamente las ecuaciones de hipérbolas ¿sale? de hipérbolas que tienen sus asíntotas ya sea en los ejes X o Y o en la identidad y menos la identidad ¿sale? entonces ahí está esa es la Z cuadrada y entonces ¿qué es lo que sucede? lo que sucede es que estoy transformando cosas de dimensión 2 en cosas de dimensión 2 ¿no? y la función me está diciendo cómo lo estoy haciendo ¿sale? bueno entonces vamos a empezar a ver un poquito qué es lo que tiene que ver todo esto con lo que dice el título de la plática ¿no? entonces yo tengo estas funciones de variable compleja son funciones del plano en el plano pero ahora voy a dar un salto que es bastante común bueno se da en variable compleja en el curso que es ahora voy a verlo esas funciones como si fueran de la esfera y para eso voy a usar la proyección estereográfica ¿sale? entonces la proyección estereográfica es relacionar la esfera con un plano ¿cómo lo relaciono? con una función es una proyección donde yo me tomo una esfera de radio 1 con centro en el origen encajada en R3 ¿sale? y entonces en el ecuador de esa esfera le atravieso el plano ¿sale? y entonces el origen del plano coincide con el centro de la esfera yo me paro en el polo norte de la esfera y lo que hago es lanzo una recta o un rayo ¿sale? a partir del polo norte entonces por ejemplo aquí hay un ejemplo lanzo una recta desde el polo norte le pego a este P gorro en la esfera y luego le pego a este P en el plano ¿sale? si yo me tomo un punto más hacia adentro ¿sale? abajo del ecuador lo que va a suceder es que primero le pego al plano y luego le pego a la esfera ¿sale? es bastante fácil ver que ¿qué? esta función es una función uno a uno ¿sale? pero no nada más es eso sino que aparte es conforme ¿no? hay unos videos en YouTube que se llaman Dimensions los pueden ver justamente hay un video dedicado completamente a la proyección estereográfica donde muestran que la función es conforme y no nada más eso sino que aparte por ejemplo si yo me tomo rectas en el plano las rectas en el plano cuando las subo a la esfera bajo proyección estereográfica se convierten en círculos que pasan justo por el polo norte y entonces yo voy a pensar en unos números complejos extendidos que se le suele llamar c gorro o c raya ¿sale? porque entonces lo que está haciendo esto es relacionar toda la esfera excepto el polo norte con el plano y al polo norte lo voy a relacionar con otro nuevo punto ¿sale? que lo voy a llamar el infinito ¿sale? entonces este c gorro prácticamente yo lo puedo pensar como la esfera ¿sale? y entonces ahora ya puedo ver en algunos casos no siempre las funciones de variable compleja estudiarlas no nada más del plano en el plano sino de la esfera en la esfera o cualquier combinación ¿sale? entonces ya que hago esto resulta que ¿qué? resulta que la información cambia ¿sale? en un plano las distancias se hacen infinitas pero en una esfera la distancia siempre es finita entre cualesquiera dos puntos entonces por ejemplo aquí me tomo la z cuadrada que se la estoy aplicando a este abanico y aquí en el plano como todos estos puntos del abanico son mayores a uno al aplicarle la r cuadrada pues los hace mucho más grandes pero cuando yo paso esta información a la esfera pasa otra cosa distinta ahora lo que sucede con la z cuadrada en la esfera es que todo el comportamiento es simétrico respecto al ecuador ¿sale? si se hace más grande el abanico del polo norte pero lo mismo hubiera pasado si me hubiera tomado un abanico aquí con números con números complejos con normas menores a uno aquí hubiera parecido que bueno no parece en el plano se hacen más chicos pero en la esfera hubiera sido un una transformación bastante simétrica ¿sale? entonces acabamos de incluir la esfera en toda esta información ¿sale? y la cosa no para ahí esto ya lo voy a platicar más rapidito bueno más superficial pero la cosa es que si ustedes piensan la z cuadrada ¿qué es lo que está sucediendo? esta es una función dos a uno yo me tomo todo este plano y le aplico la z cuadrada como está duplicando el ángulo ahora el ángulo cae entre cero y cuatro pi si yo pienso esta función que va del plano en el plano entonces lo que está sucediendo es pues nada lo único que sucede es que yo me tomo cualquier punto aquí y entonces me tomo la imagen inversa y hay dos puntos acá ahora yo podría pensar ¿sale? que fue lo que hizo Riemann y que mucha gente no le creía o tenía muchas dudas lo que pensaba Riemann es ¿saben qué? en vez de tratar de encajar esta función a fuerza a fuerza en el plano tal vez hay una superficie natural asociada a la transformación ¿sale? entonces lo que hace Riemann es piensa que hay una superficie que tiene un ángulo entre cero y cuatro pi ¿sale? entonces este es un ejemplo porque en realidad esa superficie no se puede encajar en R3 ¿y qué es lo que sucede? entonces en este caso está pensando la superficie ¿sale? le doy una vuelta y luego le doy dos vueltas pero cada ángulo entre cero y cuatro pi es distinto aquí pi y tres ángulos son ángulos distintos ¿no? y entonces a la hora de pensarlo así hay una superficie natural asociada a este a este a esta superficie ¿sale? ¿qué más iba a decir de esto? ah bueno en fin hay ejercicios bueno ahorita no lo puedo checar pero hay hay un ejercicio muy sencillo con un cinturón atrapado en un libro que pueden intentar buscarlo en en YouTube está en el Penrose de una realidad camino a la realidad donde si ustedes atrapan un cinturón en un libro de cierta manera justamente cuando le dan una vuelta entera de cero a dos pi no pasa nada y justamente cuando le dan dos vueltas se deshace lo que habían hecho ¿no? entonces si hay ejemplos naturales de espacios que tienen ángulos entre cero y cuatro pi ¿vale? entonces esa de ahí es la z cuadrada bueno luego ¿qué? otra función la función exponencial ¿sale? entonces ¿qué es lo qué es lo que se suele hacer? lo que se suele hacer es la función exponencial e a la z ¿sale? donde z es un número complejo x más y y yo quiero definir esta función exponencial ahora como función de variable compleja y a mí me gustaría que 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 esta nueva exponencial compleja conservará las propiedades de exponentes que tiene la exponencial como función real ¿sale? entonces yo defino este e a la z como e a la x más y y y como quiero conservar la propiedad de exponentes quiero definir esto como e a la x por e a la y ¿sale? entonces en este caso dense cuenta que aquí la información en el dominio la estoy escribiendo en forma euclidiana en coordenadas euclidianas x más y y pero cuando le aplico la función exponencial llego a coordenadas polares e a la x es la norma del vector y y es el ángulo el ángulo del vector es la notación que vimos al principio entonces ¿qué es lo que sucede? si yo me tomo una cuadrícula euclidiana en el dominio a la hora de aplicarle la función se va a convertir en una cuadrícula polar ¿sale? en este caso por ejemplo si me tomo una recta horizontal lo que estoy variando es la x pero estoy dejando constante la altura y entonces ¿qué es lo que sucede? se convierte en e a la x que siempre es un número real positivo y y es constante entonces se convierte en un rayo que parte del origen y que tiene ángulo y el cero no lo incluye la función exponencial omite el cero ¿por qué? porque e a la x jamás es cero ¿sale? si ustedes se toman una recta vertical ¿qué es lo que sucede? si se toman una recta vertical ahora la x está fija entonces la x está fija y lo que varía es la altura y que se convierte en el ángulo y entonces ¿qué es lo que sucede? rectas verticales se convierten en círculos pero no en un círculo como toda esta altura está tomando infinidades de segmentos que miden 2pi cuando yo me tomo una recta vertical da un círculo que le da una infinidad de vueltas ¿sale? entonces una recta vertical aquí es mapeada a un círculo que le da una infinidad de vueltas eso es lo mismo que si yo me tomo un punto aquí la imagen inversa de un punto aquí es una infinidad de puntos es decir la exponencial es una función infinito a 1 ¿vale? y entonces ¿qué sucede? cuando yo veo la superficie de Riemann asociada a esta función es una superficie que toma todos los ángulos o sea todos los números reales como ángulo y ninguno se repite entonces aquí hay una imagen aquí en realidad pareciera que hay una recta en el centro pero eso en realidad es un punto nada más ¿sale? y entonces la superficie de Riemann asociada a la exponencial es esta superficie que toma todos los ángulos ¿sale? todos los ángulos reales todos los reales como un ángulo distinto mejor dicho ¿vale? bueno y entonces ¿qué? entonces con esta función exponencial es como se suele definir la función coseno de z y seno de z ¿sale? entonces aquí está la función coseno de z y seno de z ¿sale? si yo sumo e a la i teta más e a la menos i teta me da un número real que es dos coseno de teta está aquí en esta imagen si yo sumo e a la i teta con menos e a la menos i teta me da dos i seno de teta y entonces yo puedo despejar coseno de teta y seno de teta ¿sale? y entonces puedo definir coseno de z y seno de z en términos del despeje de coseno de teta que hice aquí entonces así es como se hace en variable compleja coseno de z es e a la i z más e a la menos i z entre dos y seno de z es e a la i z menos e a la menos i z entre dos i ahora esto a diferencia de la definición de la exponencial se ve mucho mucho más artificial y sin embargo mantiene o contiene toda la toda la información de las funciones coseno y seno reales ¿sale? nada más voy a ver tantito el coseno de z el coseno de z otra vez la forma natural de verla es evaluarla como z igual a x más y es decir en coordenadas euclidianas y aplicarle la función no me da tiempo para verlo tampoco es tan difícil pero en lo que se convierte estas coordenadas euclidianas son en coordenadas elípticas esta es una elipse y las otras curvas que son ortogonales a todas estas elipses estos son arcos de elipse son hiperbólicos ¿sale? entonces ahí está el coseno de z y como podrán ver o recordar tal vez esto se parece mucho a la definición de coseno hiperbólico de x y seno hiperbólico de x que son las funciones que se suelen usar para coordenar las hipérbolas ¿no? bueno pues resulta que en variable compleja justamente contiene la información el seno tanto el seno complejo como el coseno complejo contienen la información del coseno hiperbólico y del seno hiperbólico aquí aparece lo que les había platicado esta es la otra forma común no es tan común pero bastante común de visualizar funciones de variable compleja ¿sale? que es la superficie modular de una función ¿sale? entonces la superficie modular es tomarme la función la evaluo en el número complejo pero lo que hago es me tomo nada más la norma o sea el ángulo lo mando de paseo ¿vale? y entonces ya puedo ver ahora sí puedo visualizar una superficie porque la gráfica de esta función está en R3 entonces lo que se ve aquí en el dibujito de abajo es la superficie modular de el si no recuerdo mal del seno complejo ¿no? entonces justamente aquí en el eje real está el seno de x bueno el valor absoluto de seno de x ¿no? que también coincide con el del coseno de x trasladado pi medios pero en la dirección a 90 grados aquí en el cero aparece el valor absoluto del seno hiperbólico y aquí a una altura de pi medios tres pi medios etcétera va a aparecer el coseno hiperbólico ¿vale? entonces esas de ahí son coseno de z y seno de z y a partir de ahí se pueden formar las trigonométricas ¿sale? bueno entonces ¿qué? entonces ahora vamos a ir con unas funciones más sencillas pero a las cuales les voy a sacar más jugo ¿no? entonces estas son funciones mucho más elementales las han visto en geometría en geometría analítica las han visto en álgebra lineal ¿sale? esta es simplemente una homotecia ahora con la notación de variable compleja ¿sale? la homotecia es muy sencilla de escribir simplemente es a por z donde la a es un número real ¿sale? entonces aquí lo único que estoy haciendo es que es aplicar la a por z a esta estrella aquí se lo aplico dos veces ¿sale? entonces se lo aplico una vez y lo que hace es expanderla ¿sale? con centro en el origen el centro de la homotecia y luego la vuelvo a expandir ¿no? entonces esta es una función muy sencilla ¿sale? pero recuerden que esta es una función del plano en el plano aquí estoy amontonando la información de la imagen y el dominio ¿no? ahora cuando la llevo a la esfera ¿sale? cuando llevo esta homotecia a la esfera ¿sale? si yo me tomara todas las rectas aquí no está el dibujo pero si yo me tomara todas las rectas que pasan por el centro en el origen y le aplico la homotecia lo que sucede con la imagen es que se va a ver así ¿sale? ahora las rectas que yo me tomé que pasaban por el origen aquí cuando les aplico proyección estereográfica y las subo a la esfera pasan como que como círculos máximos como meridianos en la esfera y eso se queda quietos bajo bajo homotecia ¿sale? y aquí los paralelos los círculos con centro en el origen cuando los subo a la esfera con proyección estereográfica suben a paralelos entonces aquí sí los paralelos se están moviendo ¿sale? del uno al otro y los círculos máximos son invariantes ¿no? entonces aquí ¿qué es lo que estoy haciendo? aquí ya está aplicando una pequeña dinámica que justamente voy a usar es puedo construir una dinámica ¿sale? un sistema dinámico discreto bajo iteración ¿no? entonces me tomo esta estrella le aplico una vez la función se convierte en esta en esta nueva estrella le vuelvo a aplicar la función se convierte en esta estrella y puedo seguir así y así ¿sí ven? entonces acabo de formar un sistema dinámico discreto ¿sale? y al estudio de estos sistemas dinámicos se les suele llamar dinámica holomorfo ¿vale? entonces aquí lo que están mostrando estas flechas es si yo me tomo un punto en las rectas que pasan por el origen en el plano o en los círculos máximos o meridianos en la esfera los puntos se van a mover en esta dirección eso si el A es mayor a cero ¿sale? a este tipo de funciones se les suele llamar hiperbólicas ¿sale? ahora bajo esa dinámica ¿sale? bajo esa dinámica aquí tengo tengo la función F de Z 2Z y lo que está sucediendo es me tomo por ejemplo este anillo este anillo lo convierte en este anillo de acá y este anillo lo convierte en este anillo de acá ¿sale? esto es un dominio fundamental ¿sale? simplemente me tomo una frontera la otra la quito y simplemente me tomo este espacio ¿sale? entonces aquí se hace algo bastante común que es tomar un espacio cociente o sea yo me tomo la órbita de todo me tomo toda una órbita ¿sale? y a toda esa órbita simplemente la considero como un punto ¿no? entonces por ejemplo aquí el 2 el 1 el 1 medio el 1 cuarto el 1 octavo y hacia el otro lado el 4 el 8 el 16 el 32 todo eso lo pego en un punto hago un cociente una clase de equivalencia y me fijo en el espacio generado por ese cociente por esa clase de equivalencia ¿no? entonces ¿qué es lo que está sucediendo? si yo nada más me fijo en ese espacio de órbitas ¿sale? lo que sucede es que en este en este anillo amarillo pero ahora aquí por ejemplo el 1 y el 2 es el mismo punto eso quiere decir que este 1 y este 2 lo tengo que pegar como un punto solo entonces todo este círculo negro gordito lo tengo que pegar con todo el círculo de radio 2 delgadito y entonces cuando lo pego lo que sale es que lo que sale es un toro ¿sale? entonces en este caso el espacio de órbitas de esta función f de z igual a 2z es un toro ¿sale? entonces me puedo fijar si yo quiero estudiar la dinámica de iteración bueno una de las cosas que puedo hacer es fijarme en el espacio de órbitas y en este caso es el toro y puedo hacer cosas en ese toro ¿no? bueno la rotación la rotación es simplemente una función e a la i 2pi teta por z ¿sale? aquí estoy normalizando el ángulo teta con el 2pi es decir el teta está entre 0 y 1 ¿sale? ¿por qué? porque bueno esta de aquí es una rotación es una multiplicación de dos números complejos pero un número es constante entonces al número complejo z lo estoy multiplicando por este número que tiene norma 1 y ángulo 2pi por teta ¿sale? entonces lo que tengo que hacer es su norma queda invariante y al ángulo de z le tengo que sumar el ángulo 2pi teta ¿sale? entonces esta función e a la i 2pi teta por z es simplemente una rotación deja puntos fijos al 0 y al infinito ¿sale? entonces por ejemplo en este caso lo escribí así lo normalicé con el 2pi porque si el teta es un número racional lo que va a suceder con la rotación cuando yo itere cuando aplique la función una y otra y otra vez lo que va a suceder es que va a ser una dinámica periódica ¿sale? otra vez en algún momento el plano va a encajar ¿no? por ejemplo aquí hay un ejemplo muy sencillo el número es e a la i 2pi menos un cuarto por z aquí me falta poner por z y entonces aquí lo que está sucediendo con esta rotación es que cada rotación rota menos 90 grados ¿no? y entonces a la cuarta rotación otra vez todo el plano vuelve a encajar en el mismo ¿sale? pero cuando el ángulo cuando el ángulo en este caso alfa es un número irracional lo que va a suceder es que jamás va a volver a encajar en el mismo punto ¿no? entonces por ejemplo aquí hay un caso el 1 rota al 2 rota al 3 al 4 al 5 al 6 al 7 al 8 al 9 al 10 y de repente ¿qué es lo que sucede? lo que sucede es que le dan las rotaciones le dan la vuelta al círculo y sin embargo jamás jamás le vuelve a pegar al mismo número esa es una consecuencia de que alfa es un ángulo irracional y en este caso en este caso por ejemplo la órbita de un punto pues simplemente son cuatro puntos y se vuelve a repetir y aquí la órbita de este punto 1 lo que sucede es que se va a dar a todo a casi todo el círculo en este caso la órbita es densa en el círculo se hace densa en el círculo cualquier abiertito que yo me tome en cualquier parte en cualquier parte del círculo contiene puntos de la órbita ¿sale? bueno entonces cuando yo subo una rotación a la esfera sale a diferencia de la hipérbola digo del comportamiento hiperbólico perdón se ve parecido pero al revés ahora lo que sucede es que los paralelos están rotando ¿sale? los paralelos están rotando y entonces los paralelos son invariantes bajo rotación y los meridianos ahora están pasando del uno al otro entonces ahora aquí los paralelos son invariantes y bajo rotación se están los puntos se están moviendo así bajo dinámica discreta bajo iteración ¿sale? y entonces dense cuenta bueno esto nada más es un simple comentario ¿sale? pero una función de variable compleja tan sencilla como esta e a la i2 pi teta por z les puede servir simplemente para modelar la rotación de un planeta ¿sale? o de una estrella o de lo que quieran ¿no? con una fórmula tan tan sencilla pueden hacer rotar un planeta y no necesitan una matriz de rotación de 3 por 3 simplemente necesitan un ángulo y ya ¿vale? bueno ¿ahora qué? ahora lo que voy a hacer es voy a combinar la homotecia con la rotación y lo único que tengo que hacer es multiplicar a z voy a tomarme esta función w igual a r e a la i teta por z o sea la variable z la multipliqué por un número complejo pero el número complejo ahora tiene un ángulo teta ¿sale? y un ángulo teta distinto de 0 y una norma r distinta de 1 ¿sale? y entonces ¿qué es lo que está sucediendo? lo que está sucediendo es acuérdense que tengo una multiplicación de números complejos se multiplican normas se suman ángulos y entonces ahora tengo una combinación de homotecia con rotación si yo estoy en A le aplico una rotación y una expansión a B rotación y expansión a C etcétera y entonces ahora las curvas invariantes son espirales son espirales logarítmicas ¿no? no es difícil checar que las curvas invariantes son espirales logarítmicas ¿sale? que bajo iteración se acercan o se alejan del 0 dependiendo de como es la R ¿no? bueno ¿qué es lo que sucede cuando me la llevo a la esfera? cuando me la llevo a la esfera lo que sucede con esta función tan simple es que se convierte en una doble en una doble espiral ahora el polo sur y el polo norte son puntos fijos ¿sale? que es lo mismo a decir que 0 y entonces ¿qué? entonces en este caso en particular lo que está saliendo bajo iteración bajo dinámica es que cuando yo ya le aplique la función esta espiral que tengo aquí esta doble espiral que tengo aquí que es invariante los puntos los va a alejar del polo sur y los va a van a ser atraídos hacia el polo norte ¿vale? bueno hay otra función bastante elemental ¿sale? que se ve mucho en geometría analítica es simplemente una traslación Z más A más IB ¿sale? lo único que hace es esto como es una suma de dos números complejos tengo una suma vectorial pero el número complejo A más IB es constante entonces es simplemente a todos los números complejos Z le sumo A más IB los voy a trasladar el número complejo A más IB ¿sale? entonces aquí lo que tengo son ¿cuáles son las curvas invariantes? pues son todas las rectas paralelas al número complejo A más IB ¿sale? entonces aquí me tomo este triangulito y pues le aplico la traslación y lo llevo aquí ¿vale? bueno cuando lo veo en la esfera ahora sí tengo una información mucho mucho más rica ¿sale? ¿cuál es la información? aquí parece que no hay nada si ven si yo veo si yo veo esta función Z más A más IB como función del plano en el plano no tiene ningún punto fijo pueden poner pueden hacer la ecuación del punto fijo lo igualan a Z y no hay ningún punto fijo excepto cuando A más IB es cero ¿no? lo cual no es un caso trivial entonces vista esta función como del plano en el plano cuando yo veo la dinámica bajo iteración no hay ningún punto fijo pero cuando ya la paso a la a la esfera resulta que sí hay un punto fijo el punto fijo es justamente el infinito ¿sale? y entonces ¿qué es lo que está sucediendo aquí? aquí por ejemplo si yo me tomo todas estas rectas que son paralelas al vector A más IB y la subo a la esfera bajo proyección estereográfica se convierten en círculos que pasan por el polo norte ¿sale? y entonces aquí este comportamiento que parece que los puntos vienen de la izquierda y van hacia la derecha cuando yo me voy a la esfera ese comportamiento tiene una información más precisa salen del polo norte y llegan al polo norte ¿sale? bueno en realidad nunca llegan pero pero este es su comportamiento dinámico ¿sale? parece que sale y parece que llega ¿sale? y entonces estas estas funciones que se comportan así se les suele llamar parabólicas bueno y ahora lo mismo que hice aquí ¿sale? esto del dominio fundamental no lo hice con la rotación por ciertas causas porque no hay superficie de Riemann asociada al menos bajo rotación irracional pero esto que hice aquí lo voy a hacer lo mismo con la traslación ¿sale? me voy a fijar en el dominio fundamental entonces aquí el dominio fundamental en la traslación ¿sale? es pues simplemente tomar ¿qué? tomar aquí hay como un cacho hay como un segmento como una franja ¿sale? que está relacionada con el A más y B o sea por ejemplo yo me paro aquí en el 0 y luego me paro en el A más y B ¿sale? y veo cuál es el dominio fundamental bajo iteración y entonces ahora lo que tengo es una franja tengo toda una franja de puntos cuando veo el espacio de órbitas ¿sale? ahora esa franja de puntos tengo que pegar el lado izquierdo con el lado derecho ¿sale? entonces cuando yo me tomo una franja infinita ¿sale? y pego el lado izquierdo con el lado derecho lo que me da es ¿qué? lo que me da es un cilindro ¿sale? entonces la superficie asociada a la dinámica bajo iteración de esta función es un cilindro ¿sale? bueno ¿y entonces qué? entonces transformaciones de medios ¿no? entonces ahora sí aquí van a empezar a pasar más cosas transformaciones de medios las transformaciones de medios son funciones racionales de grado 1 simplemente son az más b entre cz más d y para que no se deshaga este este cociente pido que a por d menos b por c sea distinto de cero ¿sale? bueno es fácil ver que esta función yo la puedo descomponer en estas cuatro funciones como composición de estas cuatro funciones z más ac que es una traslación este número por z que es una homotecia y z más dc que es una traslación aquí me faltó decir una que es uno entre z pero uno entre z es una inversión compleja es simplemente la inversión real uno entre r más conjugación ¿sale? entonces todo esto las transformaciones de medios yo las puedo entender como estas composición de estas funciones elementales y todavía puedo hacer algo más ¿sale? puedo fijarme en los puntos fijos de las transformaciones de medios puedo igualar esta mz con z ¿sale? y entonces cuando lo igualo tengo un polinomio de grado dos ¿sale? igualado a cero ya que hago toda la tal h ¿sale? y entonces ¿qué? entonces siempre voy a tener uno o dos puntos fijos ¿sale? entonces ¿qué es lo que se puede hacer? bueno no me da tiempo de explicar pero es muy fácil ver que las transformaciones de medios yo puedo encontrar funciones h de z que son otras transformaciones de medios muy sencillas que conjugan a la transformación de medios m de z con a por z que es una homotecia o una elíptica o una loxodromica o z masa ¿qué es que sea conjugada? es que este diagrama conmuta ¿sale? en este caso la calidad de la conjugación depende de la calidad de la función que conjuga h ¿vale? y entonces ¿qué? entonces básicamente lo que me está diciendo este diagramita de aquí es que cualquier transformación de medios m de z es una de las cuatro funciones anteriores que vimos ¿sale? lo único que me tengo que fijar es en los puntos fijos si tiene uno o dos puntos fijos si tiene un punto fijo básicamente la transformación de medios es la z más a la traslación o si tiene dos puntos fijos o es la hiperbólica o es la elíptica o es la loxodrónica pero ahora los dos puntos fijos que tenían antes el a por z el a por z en el cero y en el infinito se van a dos puntos fijos en el plan ¿no? o alguno puede ser el infinito ¿no? entonces ¿qué es lo que sucede? las transformaciones de medios básicamente son las cuatro anteriores aquí está una hiperbólica aquí tengo los dos puntos fijos ¿sale? son estos puntos que están aquí y aquí está la dinámica que tenía anteriormente en la esfera pero ahora se lleva al plano ¿sale? todo parece salir de este punto fijo que tengo a la izquierda y luego parece entrar al punto fijo que tengo en la derecha ¿sale? en el caso de que sea elíptica la transformación de medios de tipo elíptica tengo dos puntos fijos y todo va a estar rotando alrededor de los puntos fijos ¿sale? en el caso de que sea la oxodrómica tengo que tengo los dos puntos fijos en el plano y aquí ahora sí en el plano se ve la doble espiral ¿sale? todo sale de un punto fijo y llega al otro punto fijo y en el caso de la parabólica el comportamiento que tenía ¿sale? en el infinito ahora ese comportamiento se ve en algún punto en el plano en algún punto del plano para esa transformación de medios ese punto se comporta de manera parabólica es decir por un lado repele y por el otro lado atrae ¿vale? entonces esas de ahí son las transformaciones de medios que resultan que van a ser muy muy importantes ¿vale? bueno y entonces ¿qué? esta es la parte todo eso fue la parte elemental voy a dar una partecita un poquito más rica pero también no me voy a meter mucho en ello ¿no? entonces bueno espacios de dimensión 2 ¿no? entonces me voy a fijar en un tipo de espacios de dimensión 2 muy muy especiales ¿sale? aquellos aquellos que prácticamente son suaves en realidad me voy a fijar en algo que se le suele llamar superficies de arriba pero bueno desde hace mucho se sabe desde el siglo 19 se sabe que prácticamente los espacios de dimensión 2 tienen una de tres geometrías ¿sale? o tienen geometría plana o euclidiana ¿sale? aquí hay un dibujito no se ve muy bien el dibujito pero se alcanza a ver hay varias formas de formular esto uno es por ejemplo si yo me fijo en un triángulo y ese triángulo está en un plano entonces lo que sucede con la suma de sus ángulos interiores es que siempre suman pi radianes o 180 grados ¿sale? y luego si yo me voy a una esfera y trazo un triángulo con sus geodésicas con sus rectas que viven dentro de esa esfera y sumo sus ángulos sus ángulos siempre van a ser distintos digo mayores a 180 grados mayores a pi y si yo me tomo un triángulo en una superficie que voy a llamar hiperbólica ¿sale? lo que va a suceder es que sus ángulos siempre son menores a 180 grados ¿sale? aquí pone un ejemplo es uno de los ejemplos clásicos con los que se suele representar pero es un poquito difícil de imaginar porque este de aquí es un punto silla ¿sale? o sea aquí tengo una curva que abre hacia arriba y otra curva que abre hacia abajo o sea una silla de caballo ¿no? aquí tengo la curva que me agarra las piernas y la otra curva que hace que no me salga del caballo ¿sale? entonces para todos los que vieron en cálculo bueno este es un punto crítico especial ¿sale? no es máximo ni es mínimo ¿sale? pero entonces en una superficie hiperbólica este punto donde es el punto crítico donde se juntan todas estas curvas todos los puntos son como ese punto ¿sale? si lo quieren ver en términos de curvatura que no voy a describir pero es el plano tiene curvatura cero las las geometrías elípticas esféricas tienen curvatura positiva y las geometrías hiperbólicas tienen curvatura negativa ¿vale? bueno ¿qué diablos tienen que ver estas cosas con variable compleja? ¿no? y entonces ahora sí este sí es un resultado totalmente explícito que va en el sentido del título de la plática que les había dado ¿no? es tal vez uno de los teoremas más importantes o el más importante o uno fundamental la etiqueta que le quieran poner ¿no? y rara vez rara vez se suele platicar en los cursos de variable compleja uno porque ya es un teorema más avanzado pero vale la pena que se platicara ¿no? ¿qué es lo que dice este teorema? ¿sale? es el teorema de uniformización ¿sale? toda superficie de Riemann S ¿sale? una superficie de Riemann es una superficie es un espacio de dimensión 2 es una variedad suave de dimensión 2 para los que hayan visto variedades y aparte los que hayan visto topología diferencial o geometría diferencial las cartas las funciones de transición entre las cartas son analíticas ¿no? entonces esas son las superficies de Riemann ¿sale? y entonces ¿qué sucede con las superficies de Riemann? bueno cualquier superficie de Riemann a ver esto también es importante porque básicamente se conocen todas las superficies de Riemann bueno es lo que voy a decir adelante ¿no? pero bueno a ver toda superficie de Riemann S es isomorfa conformemente eso quiere decir que hay una función que es holomorfa y biyectiva ¿sale? de la superficie S a este cociente ese gorro cociente con gamma ¿sale? ahora esta ese gorro resulta ser justamente o el plano complejo o la esfera o el disco abierto ¿sale? entonces lo que está diciendo esta cosa de aquí este teorema de uniformización es que yo me tomo cualquier superficie de Riemann que abarca básicamente todas bueno no todas pero un buen cacho de los espacios de dimensión dos ¿sale? excepto los orientables y lo que está haciendo es yo me tomo cualquier superficie y entonces esta superficie yo la puedo ver como C S2 o el disco y lo único que tengo que hacer es tomarme el plano complejo o la esfera o el disco y pegarlos de cierta forma yo agarro eso alguno de esos tres espacios y lo pego de cierta forma y me da mi superficie S original ahora la pregunta natural es ¿cómo diablos lo pego? ¿sale? bueno esta es una una forma de enunciar este teorema es como se suele enunciar una de las formas clásicas este es un cociente donde este gama es un grupo este gama es el grupo fundamental de la esfera ¿sale? este es pi 1 de S entonces el grupo fundamental de la esfera para los que no lo conozcan es el grupo que mide los hoyos que se ven como círculos en la superficie ¿no? entonces por ejemplo aquí tenía aquí tenía un un toro ¿sale? en este caso el grupo fundamental del toro es Z cruz Z ¿sale? y lo que hace es está midiendo estos dos hoyos el toro tiene dos hoyos uno es el hoyo que se ve aquí adentro aquí se ve bien en el dibujo de arriba y el otro hoyo es el bracito ¿sale? entonces el grupo fundamental de el toro es Z cruz Z ¿sale? y entonces ahí eso me está hablando ¿de qué? eso me está hablando de topología algebraica ¿sale? el grupo fundamental de el cilindro es Z porque aquí tiene un hoyo en forma de círculo que es justamente el que está aquí adentro ¿sale? entonces bueno aquí ya voy a empezar a platicar un poquito de cosas más generales no tan básicas ¿no? entonces este pi uno es el grupo fundamental y ese se suele ver en topología algebraica ¿no? que se suele dar en topología dos o en topología tres o en topología algebraica en la carrera y esto es un pegado es un cociente ¿sale? que se suele ver en topología ¿sale? en un curso de topología general y entonces este es el que me está diciendo cómo pegar ¿sale? bueno ya luego sale un ejemplo ¿no? entonces a ver por ejemplo aquí nada más para acabar de decir esto básicamente la única superficie de Riemann que se ve como la esfera es la esfera es la única entonces la única superficie de Riemann que tiene geometría esférica pues es la esfera ¿no? o sea pareciera que no tiene chiste pero tiene chiste y bueno entonces aquí aparecen ahora superficies planas ¿no? superficies planas donde si yo meto un triángulo la suma de sus ángulos son 180 grados una por supuesto es todo el plano o cualquier cacho del plano y el otro es justamente las superficies asociadas a la traslación ¿sale? y a la homotecia bajo el espacio de órbitas ¿no? entonces aquí ¿qué es lo que sucede? aquí es lo que sucede es que yo me puedo tomar este rectangulito y pegar en este caso por ejemplo el lado rojo con el lado rojo y formo un cilindro ¿sale? y entonces aquí me está diciendo cómo estar pegando estoy pegando como como me está diciendo el grupo del cilindro el grupo el grupo del cilindro es Z entonces estoy haciendo un pegado con el grupo Z entonces eso es equivalente a pegar este lado con este lado ¿no? en este caso YZ ¿no? pero bueno entonces ¿qué es lo que sucede? el cilindro yo lo puedo ver justamente como el plano pegado con el grupo Z ¿sale? entonces simplemente me tomo una banda infinita y la pego ¿sale? entonces el cilindro tiene geometría plan ¿sale? y luego todavía puedo ir más allá me puedo tomar este rectangulito finito el cilindro es infinito pero si yo me tomo este rectangulito finito y luego pego en el caso del cilindro finito este círculo azul con este círculo azul que equivale a este segmento de recta con este segmento de recta ¿sale? a la misma altura eso es importante ¿sale? entonces ¿qué es lo que sucede? lo que sucede es que me da el toro ¿sale? entonces el toro ¿sale? la donita la superficie de la donita es una superficie que su geometría natural es plana ¿sale? yo le puedo dar otras geometrías pero la natural es una geometría plana ¿sale? y entonces ¿qué? entonces estoy viendo como las como las superficies asociadas a estas a estas CS2ID ¿sale? entonces el teorema de uniformización me está diciendo que prácticamente cualquier superficie la puedo ver como el plano la esfera o el disco pegado con su grupo fundamental para los que hayan llevado topología algebraica esto coincide con el con el grupo bloque de DEC Transformations ¿no? con el grupo bloque que está relacionado con el grupo fundamental ¿no? bueno bueno a ver ahorita regreso al otro superficies superficies hiperbólicas ¿no? entonces la otra superficie hiperbólica es simplemente es simplemente el disco el disco solito ¿sale? y entonces el disco solito sin la frontera ¿sale? se puede pensar ¿sale? se puede pensar como un espacio hiperbólico ahora ¿qué es lo que sucede con este disco que se le suele llamar el disco de Poancaré o también se suele ver como el semiplano superior H ¿sale? entonces bueno aquí lo que sucede es que las geodésicas las rectas en este en este espacio ¿son qué? son arcos de círculo son arcos de círculo que en la frontera se intersecan a 90 grados ¿no? entonces aquí se están viendo todas estas que están aquí ¿sale? ¿son qué? son geodésicas en el disco si yo me quiero mover de una geodésica de este punto donde está la manita al otro punto donde está la manita la geodésica se ve como este segmento de arco de círculo no bueno como este arco de círculo ¿sale? entonces esta es otra superficie hiperbólica ¿no? bueno por ejemplo si han visto los grabados de Escher por lo regular lo que hace Escher es se mete con espacios hiperbólicos ¿no? entonces aquí estos 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 murciélagos y ángeles o estos peces que tengo aquí están dibujados en el disco del cuáncari ¿no? ¿qué más? aquí por ejemplo si yo me tomo un anillo si yo me tomo simplemente un anillo que no tiene las fronteras y le quiero dar una geometría a ese espacio la geometría natural para ese anillo es la hiperbólica en realidad un anillo que ustedes ven en el plano sin la frontera pues ustedes lo ven como un anillo pero si lo quieren ver en tercera dimensión y le dan la geometría hiperbólica se ve algo así ¿no? se ve acuérdense que no tengo la frontera entonces se hace infinito y en un anillo hiperbólico nada más hay una geodésica cerrada ¿sale? que es una geodésica que está aquí se le suele llamar núcleo o core ¿sale? bueno aquí hay otra superficie hiperbólica es una pseudoesfera en este caso aquí todos los puntos tienen curvatura menos uno ¿sale? se ve como una doble trompeta a veces se ve nada más como una trompeta ¿sale? una esfera agujerada por ejemplo si yo me tomo una esfera cualquier esfera ¿sale? si no recuerdo mal con que le quiten nada más tres puntos y ustedes le quieren dar una geometría a esa esfera sin tres puntos ya la geometría natural a ese espacio es hiperbólica ¿no? entonces por ejemplo aquí tengo esta esfera que lo que estoy haciendo es que a los puntos que le quité pues se vean a la hora de darle una geometría es como si se fuera es como si se hiciera singularidades ¿no? parece un patricio ¿no? pero entonces por ejemplo aquí a la hora de darle geometría a este espacio que es una esfera menos cinco puntos la geometría natural es una geometría hiperbólica ¿sale? y por ejemplo si me tomo suma conexa de toros ¿sale? aquí tengo un toro ¿dónde están? un toro una suma conexa de toros es yo le quito un disco a un toro quito otro disco a otro toro que se imaginen y hago que se besen por el círculo frontera ¿sale? entonces esta es la suma conexa de toros cuando ustedes se toman suma conexa de toros ¿sale? lo que sucede con la suma conexa de toros es que cualquier suma conexa de toros tiene una geometría natural que es hiperbólica ¿sale? entonces la suma conexa de toros es hiperbólica ¿sale? estos espacios son hiperbólicos bueno ¿y entonces qué? entonces aquí vale la pena decir varias cosas aunque ya se me acabaron las diapositivas vale la pena decir varias cosas una es ¿qué? una es desde también desde el siglo XIX ya se tienen clasificadas todas las superficies de dimensión 2 compactas es decir que en algún momento acaban ¿no? entonces eso luego se platican los cursos de topología ¿sale? pero básicamente cualquier superficie cualquier superficie de dimensión 2 ahora sí no estoy hablando de superficie de Riemann y aquí lo que estoy haciendo o lo que estoy intentando hacer es enlazar todo lo de variable compleja con lo de topología y geometría de superficies de dimensión 2 entonces cualquier superficie de dimensión 2 o bueno dicho de mejor manera cualquier variedad topológica de dimensión 2 ¿sale? ya se tiene clasificada compacta ¿sale? o cerrada ¿cuál es la clasificación? si es orientable es decir si no contiene una banda de medios ¿sale? si la superficie de dimensión 2 es orientable entonces es o una esfera o un toro o suma conexa de toros ¿sale? entonces las superficies orientables ¿sale? son o una esfera o un toro o pura suma conexa de toros ¿sale? eso si son suerradas y compactas ¿sale? esa es la clasificación si la superficie es no orientable es decir si incluye una banda de medios adentro entonces es o un plano proyectivo o suma conexa de planos proyectivos ¿no? y ahí la variable compleja ya no entra ¿sale? al menos no de manera global ¿no? pero entonces ¿qué es lo que sucede? lo que sucede por ejemplo con las superficies de Riemann es que todas las superficies de Riemann compactas y cerradas que son orientables por definición resulta ser o una esfera o un toro o suma conexa de toros ¿sale? y entonces ahí hay una conexión ¿vale? y a cualquier suma conexa de toros se le puede dar ¿qué? se le da de manera natural una geometría hiperbólica a un toro se le da una geometría plana de manera natural y pues a una esfera pues una geometría esférica ¿sale? vale la pena decir más cosas como ejemplo aquí ¿sale? una de las cosas que les gusta hacer a los geómetras es que es ver bueno eso en general los matemáticos es buscar invariantes ¿no? ¿sale? si uno está transformando cosas está modificando cosas para darse una idea de cómo se están modificando esas cosas es fijarse en las cosas que no se modifican es decir en los invariantes ¿no? y entonces si yo estoy tomando transformaciones entre espacios ¿sale? y esos espacios yo les puedo dar una métrica o de manera más particular les puedo dar una geometría a mí me interesan las transformaciones que no cambian las distancias esas transformaciones se llaman isometrías ¿sale? entonces por ejemplo en el plano en el plano bueno piensen en un plano las isometrías ¿qué son? las isometrías son rotaciones ¿no? o traslaciones o reflexiones se incluyen las no orientables ¿no? entonces por ejemplo en un plano ¿sale? en un plano las isometrías son justamente que las isometrías son o rotaciones o traslaciones o reflexiones ¿no? y entonces ¿qué sucede con el disco de Poincaré? pues con el disco de Poincaré sucede algo muy especial estas estas transformaciones que estuvimos viendo aquí que las llamé transformaciones de Mebius ¿sale? cuando A B C y D son números reales ¿sale? estas transformaciones de Mebius cuando A B C y D son números reales localizan todas las isometrías del semiplano superior en el semiplano superior que es equivalente a que las transformaciones de Mebius con coeficientes reales lo que está localizando son las isometrías orientables del disco de Poincaré ¿sale? entonces yo puedo usar a un subgrupo del grupo de transformaciones de Mebius las transformaciones de Mebius forman un grupo muy famoso que es el grupo proyectivo especial PSL2C ¿sale? cuando tomo su subgrupo con coeficientes reales ¿sale? lo que genero es todo el grupo de isometrías del disco de Poincaré de isometrías orientables ¿sale? entonces la variable compleja empieza a aparecer las transformaciones de Mebius en realidad es un grupo muy muy especial porque aparecen muchas en muchos otros lados ¿no? aparece en el estudio de matrices aparece en relatividad en física ¿sale? en este caso en particular les puedo decir en concreto que es el grupo de isometrías orientables cuando los coeficientes son reales ¿sale? ahora aquí todavía me puedo ir hacia otro lado ¿sale? me puedo ir a de dimensión 3 me puedo ir al H3 ¿sale? al H3 simplemente es la parte superior de R3 sin el plano a la altura 0 ¿sale? y ese de ahí es equivalente a la esfera de Poincaré que es tomarme una esfera de dimensión 3 con todo el contenido excepto ¿excepto qué? excepto la frontera excepto la esfera frontera ¿sale? y entonces resulta ahí que yo puedo hacer algo que se llama extensión de Poincaré ¿sale? las transformaciones de Mebius ¿sale? pues platiqué algunas cosas pero básicamente por estas propiedades que tengo aquí que es composición de traslaciones homotecias e inversiones las propiedades geométricas que tienen esa función yo puedo hacer una cosa que se llama la extensión de Poincaré yo puedo ver las transformaciones de Mebius respecto a reflexiones de círculos en el plano ¿sale? y entonces lo que hago es me paso al a la parte superior de R3 que es H3 y en vez de reflejar respecto a círculos lo que hago es reflejo respecto a las esferas o las semiesferas que generan las los círculos en el plano es decir que yo puedo ver transformaciones de Mebius en H3 y ahí resulta en H3 que es un espacio hiperbólico de dimensión 3 resulta que las transformaciones de Mebius ahora sí con coeficientes complejos todas las transformaciones de Mebius con coeficientes complejos que se han sido extendidas a H3 por medio de la extensión de Poincaré son el grupo de todas las isometrías orientables de H3 ¿sale? entonces eso es eso es una información que vale la pena ¿sale? también vale la pena platicar rápidamente otras cosas si tengo tiempo que es que o sea por ejemplo este de aquí ¿no? este es el teorema de uniformización básicamente lo que está diciendo es que a cualquier superficie le puedo asignar una de tres geometrías la geometría plana o la geometría esférica o la geometría hiperbólica ¿no? y todo esto está relacionado con variable compleja aquí lo que tengo atrás es variable compleja y entonces esa pregunta también se puede llevar a cualquier espacio de dimensión la que ustedes quieran ¿no? en realidad nada más se ha contestado para dimensión 3 aunque costó mucho trabajo ¿no? pero hay un teorema similar en dimensión 3 si ustedes tienen una variedad de dimensión 3 ¿sale? básicamente hay que ver los detalles del teorema pero básicamente a ese a ese espacio se le puede asignar una de ocho geometrías ¿no? una es la plana una es la hiperbólica otra es la esférica ¿sale? otra es S2 cruz R o D cruz R ¿sale? y otras que se llaman la Sol y ya no recuerdo las otras bien pero eso es un resultado que se probó en los 70's ¿sale? básicamente Thorstein dio la esto se llama la conjetura de geometrización lo probó en particular para ciertas para ciertos espacios de dimensión 3 creo que variedades hacken si no recuerdo mal ¿no? pero lo único que quiero platicar es que este teorema tiene un teorema equivalente en variedades de dimensión 3 que es mucho más pesado la única diferencia es que en variedades de dimensión 3 no tengo todo esto de variable compleja ¿no? o sea no estoy trabajando en un campo ¿sale? en el siglo XIX se intentó hacer algo parecido a lo que sucedió con la variable compleja en la variable compleja una vez que se acomodó el plano a los números complejos básicamente todo se desarrolló como en 50 años ¿sale? Cochi desarrolló básicamente todo el análisis complejo en 25 años bueno más otra gente ¿sale? y entonces durante un tiempo estuvieron buscando números ¿sale? así como los números reales se asocian de manera natural a espacios de dimensión 1 y los números complejos se asocian de manera natural a espacios de dimensión 2 durante un tiempo estuvieron buscando números que se asociaran a espacios de manera natural de dimensión 4 o 3 o 5 o 6 ¿no? por ahí están los cuaterniones que son números de dimensión 4 y los octaniones que son números de dimensión 8 ¿sale? que se usan el único problema es que ¿qué? el único problema es que los cuaterniones que tienen una i una j y otra k ¿no? donde i cuadrada j cuadrada k cuadrada es menos 1 y por j es k j por k es i etcétera ¿sale? ahí el problema es que la multiplicación no es conmutativa ¿sale? entonces chin hay unos números de dimensión 4 el único problema es que esos números de dimensión 4 no son un campo y el hecho de que no sea en un campo pum hace que sea más complicado tratar de asociar la matemática de espacios de dimensión 4 con esos números ¿no? y entonces bueno pues por ahí uno se puede seguir hacia ese lado ¿sale? de hecho por ejemplo de geometría topología o matemática de dimensión baja ¿sale? que se suele decir que es 2, 3 y 4 a los espacios de variedades si yo quiero algún resultado parecido a este teorema de uniformización para variedades de dimensión 4 pues todavía no se conoce ¿no? hay muchas cosas muy difíciles en espacios de dimensión 4 de dimensión 3 y 4 la conjetura de Poincaré ¿sale? bueno vale la pena platicar otras cosas otra cosa que pasa con con las transformaciones de medios es fijarse en ciertos subgrupos de estas transformaciones de medios y ver qué es lo que pasa cuando actúan en el plano o en la esfera ¿no? hay unos subgrupos muy especiales de PSL2C que se les suelen llamar grupos kleinianos ¿no? y esos grupos kleinianos también se les hay un teorema no sé si tiene nombre ese teorema pero aquí este teorema de uniformización yo también puedo ver como cualquier superficie de Riemann S como un cociente con un grupo kleinian ¿no? y entonces por ahí están también los grupos kleinianos ¿no? ¿qué más? ¿qué más les iba a decir? bueno esto es básicamente lo que están las diapositivas pero pues hay hay muchas cosas ¿no? o sea por ejemplo el índice de una curva ¿no? si ustedes se toman cualquier curva y se toman un punto afuera de esa curva ustedes pueden saber con variable compleja teóricamente cuántas vueltas le da la curva a ese punto ¿no? lo único que tienen que hacer es integrar la función uno entre z menos z cero donde z cero es el punto que está afuera de esa curva ¿no? por decir afuera estoy diciendo que no toco a la curva ¿sale? cuando ustedes integran esa función les va a decir el número de vueltas que le está dando la curva a ese punto hay otro teorema hay otro teorema por ejemplo hay un teorema de Thorston ¿sale? que les dice que si ustedes están parados en la esfera ¿sale? y ustedes se toman una una cubierta ramificada de esa esfera ¿sale? bajo ciertas condiciones esa cubierta ramificada es isotópica se puede llevar de manera continua a una función racional de variable compleja ¿sale? entonces una función racional de variable compleja es simplemente una cubierta ramificada de la esfera en la esfera ¿sale? ¿qué más? bueno pues ya básicamente esa es la plática ¿sale? por ahí me dijeron que les dijera hacia dónde puede seguir esto ¿no? entonces bueno esta plática para los que hayan llevado variable compleja es muy muy elemental ¿sale? tal vez nada más el último hice un pequeño agregué algunas cosas pero es muy elemental básicamente vi las funciones ni siquiera vi el análisis de variable compleja pero bueno ¿qué es lo que puede seguir a toda esta plática? ¿no? en la facultad de ciencias y en el instituto de matemática de CU no hay mucha gente que haga eso pero se puede ir hacia superficies de Riemann hay gente que se dedica a estudiar superficies de Riemann Alforz un rato le estuvo dando ¿sale? junto con otra gente ahí se me olvidó el otro nombre ¿no? en Nueva York en Stony Brook estudian muy fuerte las superficies de Riemann ¿sale? otra de las cosas que se pueden a las que se pueden ir es algo que aquí empecé a platicar que es esto que les dije del Z cuadrada ¿no? aquí tengo W igual a Z cuadrada dénse cuenta que esto de aquí es un polinomio de grado 2 ¿sale? con dos variables dos variables complejas ¿sale? y entonces hay gente que estudia estos polinomios de grado 2 con digo polinomios de cualquier grado con dos variables ¿no? y dentro de ese universo que es muy muy grande ¿sale? hay gente que estudia cuáles son las realizaciones cuáles son las superficies que se forman a la hora de estudiar esos polinomios de grado 2 digo polinomios de dos variables W y Z ¿sale? y dentro de ese universo hay un subconjunto muy muy especial que se puede ir hacia curvas elípticas que son ciertos polinomios y esas curvas elípticas se relacionan con formas modulares y en especial muy en especial con la conjetura de Taniyama Shimura que resuelve el problema de Fermat o el teorema de Fermat ¿no? entonces bueno uno se puede ir a curvas elípticas desde aquí también ¿sale? uno se puede ir a dinámica holomorfa que aquí platiqué ejemplos que son triviales en esa rama pero uno se puede ir a dinámica holomorfa que es iterar funciones ¿no? iterar funciones aquí por ejemplo vale la pena que lo vea tantito si ustedes iteran funciones de variable compleja ¿sale? a la hora de iterar funciones de variable compleja que no sean triviales como las que puse arriba las transformaciones de Mavis son triviales pueden pasar cosas mucho más sorprendentes pueden salir fractales por ejemplo aquí estoy iterando un polinomio de grado 2 muy sencillo es un z cuadrada más c y a la hora de iterarlo ¿sale? aquí se forma un fractal ¿no? en la frontera de este fractal la dinámica es caótica según Divani ¿no? básicamente es sensible a condiciones iniciales ¿no? los puntos periódicos son densos en el espacio donde es caótico y es topológicamente transitivo eso es que sea caótico ¿sale? pero básicamente si ustedes iteran funciones pueden pasar cosas muy muy interesantes ¿no? aquí les puedo enseñar unos ejemplos muy clásicos ¿sale? donde salen fractales ¿no? y pasan comportamiento de este tipo ¿no? hay rotaciones de discos rotaciones irracionales de discos rotaciones irracionales de anillos ¿no? en fin ¿no? a ese de ahí se le llama dinámica holomorfa ¿no? hay otro grupo asociado digo hay otra rama de las matemáticas asociado de manera natural a la dinámica holomorfa o por decirlo así que son grupos kleinianos que es lo que les había dicho ¿no? ciertos subgrupos de PSL 12 que cumplen ciertas ciertas cosas son estudiados desde desde hace tiempo ¿no? y digo que está relacionado con esto porque hay algo que se llama el diccionario de Solivan que dentro de esas dos ramas no son funtores no es teoría de categorías pero de una manera intuitiva hay muchos resultados de dinámica holomorfa que se pueden comparar de manera natural con grupos kleinianos con resultados de grupos kleinianos ¿no? entonces grupos kleinianos es otra cosa a la que se pueden dirigir ¿no? por ejemplo Guillermo Cienra que es mi tutor del doctorado en ciencias se dedica a dinámica holomorfa Jefferson King también hace eso un poco grupos kleinianos este las curain que da cursos de variable compleja se dedica a eso también da a veces grupos da clases no tanto de grupos kleinianos sino de fuchsianos que es un subgrupo especial de los kleinianos ¿no? entonces ahí se pueden ir si les interesa pueden ver eso ¿no? hay un libro muy bueno de grupos kleinianos que se llama las perlas de indra está ahí en la biblioteca de la facultad a la cual no pueden ir ahorita pero lo pueden bajar en pdf está muy bueno sale entonces esa es otra rama a la que se pueden ir ¿no? teoría cuasi conforme ¿no? para aquellos para aquellos que les guste el análisis el análisis complejo por sí mismo es algo muy muy rico se relaciona de manera natural hay muchas cosas que se relacionan de manera natural hacia teoría de la medida ¿sale? hay algo que se llama teoría cuasi conforme ¿no? entonces las funciones de variable compleja son muy especiales porque son conformes mandan ángulos al mismo ángulo ¿sale? la teoría cuasi conforme estudia aquellas funciones del plano en el plano o del del plano complejo en el plano complejo tal que ¿qué? tal que el ángulo sí puede cambiar pero está acotado ¿sale? entonces ahí eso se puede unir teoría cuasi conforme es algo que se usó por ejemplo mucho para dinámica holomorfa para resolver ciertos ciertos en los que estaban estancados en los cincuentas ¿no? y en los ochentas pudieron de estancarse y pues ahí está la teoría cuasi conforme al force al force bears ¿no? al force es el primer medalla fields que hubo le metió mucho a teoría cuasi conforme le metió mucho a superficies de rima ¿no? todo eso tiene mucho que ver con análisis con formas cuadráticas bueno con la ecuación diferencial de Beltrami ¿no? bueno esto también los grupos kleinianos y también dinámica holomorfa está relacionada muy de cerquita con geometría hiperbólica ¿no? todo esto que les platicé ahí está aquí del disco de Poincaré está relacionado con geometría hiperbólica ¿no? ¿qué más? en física de física no sé mucho pero hay libros hay un libro que es el Visual Complex Analysis que le recomiendo mucho de Tristan Nidham ahí le dedica un cacho la parte final del libro ve estas funciones que son del plano en el plano como son funciones del plano en el plano los puedo ver como campos vectoriales ¿sale? y entonces le saca un montón de física a la variable compleja ¿no? le saca trabajo le saca flujo le saca armonicidad el problema de Dirichlet ¿no? entonces también se puede ir un poco hacia la física aunque ahí sí no sé mucho ¿no? bueno bibliografía ¿no? bibliografía si les gustó toda esta parte de variable compleja para los que tengan que llevar variable compleja a fuerzas pues hay muchos libros durante mucho tiempo dicen no me consta pero durante mucho tiempo dicen que había básicamente un libro que era el libro de Alforce es un muy buen libro complex análisis ¿sale? pero es un libro muy muy encriptado Alforce era muy muy bueno entonces ese es un libro muy muy bueno actualmente se lleva en las maestrías alrededor del planeta de variable compleja o de análisis complejo ¿sale? es un muy buen libro pero es muy difícil de leer sobre todo si uno es la primera vez que ve análisis complejo ¿sale? pero es altamente recomendable sobre todo en el posgrado el de Nidham que les acabo de recomendar muchas de las imágenes que les puse en la presentación son del libro de Tristan Nidham Visual Complex Analysis y ese libro es muy bueno les se lo recomiendo porque la variable compleja sobre todo cuando se lleva la primera vez es un poquito difícil uno está acostumbrado a los números de dimensión uno por cálculo por la secundaria por la prepa mal que bien uno está acostumbrado a esos números y cuando uno pasa a variable compleja que son números de dimensión dos cuesta trabajo ¿sale? y entonces el libro Visual Complex Analysis de Tristan Nidham es un muy muy buen libro ¿no? ¿por qué? porque él es alumno de Roger Penrose y él lo que estuvo haciendo es estuvo estudiando un rato los principia de Newton si alguien ha visto los principia de Newton los principia de Newton básicamente se mete con mucha geometría euclidiana Newton para probar un montón de cosas ¿sale? y entonces lo que hace Tristan es llevar ese análisis geométrico a un montón de cosas de variable compleja ¿no? no nada más las funciones sino a la integral a la derivada a los teoremas en fin vale la pena y los desmenuzan ¿no? que cuando uno está viendo las cosas por primera vez vale la pena ver luego las cosas desmenuzadas ¿no? otro libro bastante bueno de variable compleja es el Markusevich ¿sale? teoría de funciones analíticas es un soviético ¿sale? es un libro de la Mir y también es un libro bastante bastante bueno luego siento que se clava mucho con la talacha pero es bastante bueno vale la pena leerlo ¿no? otro libro que a mí me gusta es uno de Gamelin que es un medalla Abel si no recuerdo mal y el libro de Gamelin que se llama Complex Análisis ese libro básicamente mi forma de verlo es como el como el el Alphors el Complex Análisis de Alphors pero todo platicadito todo desmenuzado bien bien con análisis ¿no? bueno y pues ya básicamente esos son los libros de variable compleja ¿no? pues no sé si alguien tiene dudas o cosas me pueden escribir a mi correo mi correo es montero arroba ciencias punto unam punto mx ¿sale? ese es mi correo montero arroba ciencias punto unam punto mx y bueno si tienen dudas más específicas que yo se las pueda resolver se las resuelvo o si no se las mando con alguien que tal vez se las pueda resolver ¿no? si tienen dudas de bibliografía de lo que sea ¿no? y pues yo creo que eso sería todo ¿sale? va a ser no sé si quieras decir algo ¿qué onda? hoy estamos viendo si hay preguntas en en los chats de las transmisiones ajá si alguien de los que están viendo la charla quisiera hacer una pregunta escríbanla y ahorita se la hacemos a Rodrigo en algún momento a lo largo de la charla preguntó a Milka Gaske que si representaba el color de las superficies algo y si que representa el color de las superficies que te presentaste en supongo que presentaste algunas superficies con algún alguna gama de colores entonces eso pregunta no en realidad no ¿eh? no déjame ver si hay más preguntas bueno aquí era alguien que yo creo que nos ve de otro país que la chicharronera pero ahí mismo ya le ya le contesto supongo que eso de la chicharronera no es universalmente me hace que nada más es de la ciudad o de seú no sé dice bueno ahí te mandan saludos desde Perú Héctor Chiré Benavente bueno preguntan sobre los libros Gonzalo Moreno Ferreira algún libro que sea entendible de todo esto que se está hablando pero bueno ya ya lo lo mencionaste y bueno te mandan ahí saludos de algunos otros lados que excelente plática y al parecer ya no hay más preguntas si ya no hay ya no hay más preguntas de la gente no sé si Paco haya visto alguna otra pregunta porque Paco anda por ahí y luego siempre encuentra otras este no no este fueron justo las que mencionaste pero no no he visto que que hayan puesto más ok este Julio César Laura Huanca también manda saludos y dice que que muy buena exposición bueno si no hay más preguntas a mí me gustaría que que les mencionaras a a los estudiantes de la facultad tal vez haciendo referencia a alguna materia pero también como nos están viendo estudiantes de otros lados en donde a lo mejor no hay específicamente las materias que hay en la facultad que les mencionaras además de la de la variable compleja que sirvió como punto de partida que que otras temas o áreas fuiste tú eh atravesando o incursionando en ellas para hacerte una visión de esto que nos veniste a platicar que como bien mencionas es un resultado que pues requiere cierta cultura de algunas áreas el teorema de uniformización entonces pues para que la gente que le interesó pues supiera qué áreas ir estudiando pues bueno no sé o sea yo en particular llevé en la facultad de ciencias de la UNAM en México ahí se dan tres cursos de variable compleja por lo regular llevé esos tres cursos de variable compleja después vi un pequeño curso de dinámica holomorfa que es esto que les había platicado y funciones ese lo dio Santiago Santiago López de Medrano que no sé si no hace mucho hace mucho que no lo da pero Santiago López de Medrano luego lo da Guillermo Cienra luego lo da a veces como variable compleja tres a veces como variable compleja dos que más llevé un curso aquí con Efraín también sistemas dinámicos discretos que es una buena introducción ese es un curso que en la facultad de ciencias luego lo da nosotros lo tomamos con Jefferson King y Héctor Méndez Lango ese curso también luego lo da Guillermo yo lo he dado lo da también Marco Montes de Oca y lo ha dado a ese lo ha estado dando Renato Lerich y y Leobardo no me acuerdo cómo se apellida pero Leobardo ellos ese grupo de gente hemos estado dando sistemas dinámicos discretos que por lo regular se enfoca a variable real ustedes toman funciones de variable real y las iteran esa es una buena introducción para dinámica holomorfa dinámica holomorfa es un tema un poquito más pesado ya pensado para hasta el final de la carrera que más llevé llevé topologías las topologías les recomiendo que al menos lleven una topología sea lo que sea que quieran estudiar de mate es como una buena base pero llevé topologías llevé dos topologías en la carrera llevé topología en la maestría topología algebraica topología algebraica luego se ve en topología dos se ven los grupos fundamentales en topología tres se ven grupos de homología comología dependiendo de quién lo dé porque ya hay más avanzado luego cada quien da sus temas preferidos pero sí topologías es es clave o al menos yo llevé topologías geometrías diferenciales en la facultad de ciencias ah bueno de topología de topología la da el Rolly que es Javier Bracho él es muy bueno es muy intuitivo luego es un poquito difícil para la primera vez pero o sea poquito difícil no en cuanto a entenderle sino en que luego se pone tan intuitivo y tan hablar de varias cosas que que luego ya no sabes qué hablo estuvo bien padre la plática pero quién sabe qué dijo ¿no? de topo Javier Bracho es yo lo recomiendo mucho hay mucha gente hay muchos topólogos no sabría quién más recomendarles Max Newman Max Newman da topología él es muy bueno yo también recomiendo mucho a Max Newman ¿qué más? geometría geometría diferencial en la facultad de ciencias dan geometría diferencial yo en la licenciatura nada más llevé un curso pero se recomienda el primer curso es bastante básico pero ya cuando empiezan a hablar de cosas de las que estuve diciendo o sea de variedades suaves variedades diferenciables ese luego se suele dar en topología diferencial esas materias las da Oscar Palmas yo la metí con Oscar Palmas es es pedagógico Oscar Palmas la da Leon Kushner aunque Leon Kushner yo no sé cómo de clase yo no he tomado con él pero Leon Kushner es un topólogo diferencial ¿sale? entonces topología diferencial geometría diferencial topologías topología algebraica variable compleja dinámica holomorfa Lascurain da una introducción ¿cómo se llama su curso? aquí lo tengo espérenme Antonio Lascurain da variable compleja y da un curso que bueno su librito se llama una introducción a la geometría hiperbólica bidimensional y introduce los grupos fuchsianos que es un subgrupo de los kleinianos que son un subgrupo de PSL-12 ¿no? entonces yo tomé ese curso con Lascurain en la maestría ¿no? está está bien ¿no? ¿qué más? de teoría cuasiconforme bueno de teoría cuasiconforme es aquí creo que nadie lo hace yo lo tuve que estudiar en el doctorado eso lo estudié hasta el doctorado que eso tiene que ver eso bueno tiene que ver con espacio de funciones con el espacio de Tachmuller espacios de deformaciones con el moduli ¿no? que son herramientas como ya del siglo pasado de la segunda mitad del siglo pasado bastante importantes no nada más para esta parte de aquí sino para cosas de geometría en general ¿no? Thorston creo que usó unas cosas de espacios de Tachmuller para probar sus teoremas ¿no? pero bueno eso lo estudié por mi parte pero pero pues de geometría hiperbólica de la conjetura de geometrización ahí pueden ver los libros de Thorston hay un libro hay un libro que se llama bueno ya ya no sé dónde quedó pero bueno ahí pueden acudir a los libros de Thorston en la maestría Mario Udabe luego ha dado ese curso yo tomé ese curso con Mario Udabe en la maestría pero esas matemáticas son pesadas ese curso fue de sufrimiento ¿qué más? de curvas elípticas de curvas elípticas depende las curvas elípticas tienen hacia un montón de lados ¿no? hay gente de aritmética que le mete a las curvas elípticas hay gente que les gusta las curvas elípticas por curvas elípticas y hay aplicaciones de curvas elípticas porque se usan para encriptación ¿no? yo ahí las conocí una vez que di un curso con un amigo de encriptación y ahí vi un poquito de curvas elípticas en la facultad no sé quién de eso pero curvas elípticas se pueden ir hacia muchos lados ¿no? hay aplicaciones hay teoría teoría de números etcétera ¿no? ¿qué más? pues creo que ya básicamente ese es como respecto a esto como mi formación variable compleja topología geometría diferencial topología diferencial ¿no? tanto en la licenciatura como en la maestría en la maestría repetí varios de esos cursos y en la maestría pues ya ven más cosas hay una diferencia muy importante en los cursos de licenciatura y de maestría en la licenciatura los cursos se suelen dar de manera aislada lo cual no lo recomiendo mucho pero suelen darse así los libros de texto suelen escribirse así y en la maestría se conecta todo porque la matemática en general está conectada ¿no? o sea no es que el topólogo nada más sabe topología sabe un montón de cosas porque luego tiene que usar muchas cosas ¿no? algo que casi no platiqué nada de aquí pero lo rocé es álgebra moderna álgebra moderna es fundamental ¿no? o sea hay universidades por ejemplo que si ustedes se quieren ir a estudiar hay un núcleo de materias y el núcleo de materias es análisis topología álgebra y geometría ¿no? geometría diferencial bueno creo que ya no sé si algo más Efraín ok bueno pues no sé al parecer creo que ya no hay más preguntas no sé si Paco haya visto alguna otra lo que pasa es que luego hacemos esa pregunta como como por parte del coloquio para que la gente más o menos vea si le gustó el tema pues por dónde ir no sé si Paco tenga algo que decir no pues este nada aquí me parece la plática estuvo muy interesante darle las gracias aquí al compañero Rodrigo pero pues nada hasta ahí sí bueno de nada gracias por los que vieron la plática ok tú tienes algo más que decir Rodrigo no creo que no gracias a todos los que vieron la plática sé que es difícil una plática sí tiene sus ventajas pero también tiene desventajas fuertes pero bueno pues gracias a los que escucharon espero que les haya gustado algo mucho no sé y pues nada cualquier cosa me pueden contactar mi correo es montero arroba ciencias punto unan punto mx y pues nada ok bueno pues entonces le damos las gracias a Rodrigo que nos vino aquí a hacer una plática que combinó un sabor geométrico con con varias áreas partiendo de la variable compleja y pues gracias Rodrigo y bueno pues seguimos aquí en el coloquio haciendo el intento para llevarle a pues a los estudiantes tanto de la facultad como de otros lados pues algunas charlas para que puedan escoger sus materias de una manera más informada y aunque no haya tal vez algo oficial de estudio de por medio pues si les gustan las matemáticas olviden ahí luego los los nombres de las materias pero si los temas los pueden ir buscando y ahora por esta pandemia incluso hay 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 chance de de andar escuchando charlas o incluso cursos desde la comodidad de su casa entonces pueden ponerse a buscar los temas que les gustaron que les causaron curiosidad y pueden salir por ahí este pues videos ya hechos o cursos en el momento en línea y pues ahí para ir aumentando el panorama matemático de la gente a la que le gustan las matemáticas y ah finalmente le quería decir a Rodrigo de respecto de alguna esta se me dio olvidada una disculpa ya nos despedimos después de esta de todo lo que nos platicaste algo que le que le digas a los físicos de estas matemáticas que usaste algún vínculo con la física esto lo digo porque algunos físicos también estuvieron viendo el video y entonces si puedes decirles algo estaría bien si de física de física yo no sé mucho alguna vez empecé como físico y luego me cambié pero de los libros que les recomendé en particular el Tristan Nidham Visual Complex Analysis los últimos tres capítulos más o menos básicamente los ataca desde el punto de vista físico lo que hace es ver las funciones de variable compleja como campos vectoriales y los empieza a estudiar ¿no? entonces ve trabajo y flujo por ejemplo la integral de variable compleja que matemáticamente así simplemente como la integral es bastante abstracta ¿sale? cuando uno lo ve con campos vectoriales en sus partes reales e imaginaria salta el trabajo y el flujo ¿no? eso por un lado por el otro lado hay otras cosas que yo a veces he escuchado pero nunca les he metido creo que las variedades de Calabi Calabi son variedades complejas o sea todo esto de geometría diferencial en los cursos elementales se suele dar con reales pero las variedades también se pueden formar con números complejos y por lo que me han platicado yo de esto no he estudiado pero por lo que me han platicado hay teorías físicas actuales que se relacionan con variedades complejas ¿no? lo que sí les puedo recomendar más que es algo que sí le he echado un ojo es hay un libro de Roger Penrose que se llama camino a la realidad y es un buen libro él trata de explicar cómo está la física al día de hoy o bueno al día en que escribió el libro y entonces pues él le mete a la parte matemática sin miedo ¿no? lo cual es un poquito difícil y muy ambicioso para un libro aunque el libro es un tabique de no sé cuántos miles de páginas le entra toda la matemática desde lo más básico pasa por cálculo variable compleja ¿no? y ahí le va dando de manera intuitiva ¿sale? luego ya es difícil de seguir pero luego le mete toda esa matemática que ve al principio la ocupa a la hora de desarrollar las teorías físicas que les quiere echar un ojo ¿no? entonces bueno yo ese libro lo recomiendo bastante y pues ahí usa cosas de variable compleja de manera más específica para ese libro no sé ¿no? ok ahí si tienes alguno que quieras mostrar pues no no es ese del camino no pero respecto a lo que dices de Penrose Penrose es un ferviente creyente de que los números complejos están en el corazón de la física ¿no? hablando de de variable compleja y también ya que mencionaste el libro de Nidham pues Nidham es su estudiante bueno él se doctoró con con Roger Penrose y pues tiene el estilo de Nidham está pues bastante intuitivo y cercano al de Penrose también está muy bonito su libro ese no lo tienes para que se los enseñe sí a ver si quieren el el Nidham es este a ver ah no si atrás ya ah ya se ve un poco ok es este libro en la facultad de ciencias hay un montón y el de camino a la realidad es este acá este está en español este lo pueden encontrar en cualquier librería ¿no? bueno librerías como Gandhi del sótano el de variable compleja sí pero por ahí este un compañero le hizo un favor a los estudiantes del mundo y por ahí anda digitalizado ¿no? sí si si no saben el dato hay unos libros que digitalizaron ahí en ciencias en Naro en EducaTodos pero aparte también hay un sitio en internet en el que pueden bajar prácticamente cualquier libro que es yen.lib.rus.es yen.lib.rus.es ahí prácticamente hay cualquier pdf ¿no? o sea desde sus Harry Potter hasta libros de licenciatura ¿no? de prácticamente cualquier carrera ¿no? entonces ahí pueden buscar los pdf ¿no? ok bueno pues muchas gracias no pues de nada ojalá les haya gustado y pues nos estamos viendo gracias ¿algo más Paco? no pues nada esto de que sigan pendientes de las próximas charlas parece ser que esta semana vamos a tener unas charlas mañana y me parece que este mañana el miércoles y el jueves ¿no? este me parece que esta semana está concurrida si esta semana hay plática todos los días hasta el jueves entonces para que estén pendientes mañana va a haber una que tiene que ver con con física y geometría que la va a dar un un compañero desde el otro lado del charco mañana es a las 3 me parece ¿no? es a la 1 mañana la plática la van a dar desde la universidad de Kiel el miércoles va a haber otra plática que va a dar un compañero que hace divulgación de la ciencia Saúl Cortés perdón la de ayer se me olvidó decir la va a dar Claudio y Claudio Meneses luego Saúl Cortés y el jueves Adrián desde Chile también nos va a dar un coloquio entonces de aquí al jueves los invitamos pues eso que estén que estén pendientes y que nos ayuden a compartir ¿no? ahora sí que la información sí que nos ayuden a difundir bueno bueno eso gracias pues buenas tardes a todos Rodrigo buenas tardes si sigues por ahí si no pues gracias por por haber dado la plática y nos vemos mañana hasta luego chau Gracias.